Hola criminales, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien. Soy Gabriel Fur y bienvenidos a un nuevo video de Grand Theft Auto 4. Bueno, en esta ocasión, como ya lo habrán notado, vamos a estar continuando con las misiones principales de este juego, con la historia principal. Bueno, para esto vamos a ir primero por la B de Burnley. Vamos a estar completando las misiones de Burnley primero, así que vamos a este lugar. Muy bien, una vez llegando al lugar, bueno, aquí tenemos una llamada de Ewell Paper, vamos a contestarla, ¿por qué no? Muy bien, y después de esa llamada, pues vamos a iniciar con esta misión, Hating the Haters, ¿no? Algo así. Then Burnley, open the door. What's going on? Come in, come in. From small-minded, angry, macho pricks. Oh, like me. Yes, well, no, well, you know what I mean. Bryce found some gray hairs. If he leaves me, I'll kill myself. Forget about your hair, Florian. Burnley. I mean, Burnley. Die comes up and threatens me. He's loco. Why is he threatening you? Because... I... Okay, Burnley. Let's go out and have a look. Muy bien, después de esa escena vamos primeramente a ver aquí casi siempre aparecerá este auto un comet, entonces vamos a estarlo utilizando precisamente para completar las misiones de Verne siempre que estemos por aquí pues vamos a poder iniciar con esto, hay unos cuantos diálogos así que vamos a estarlos pues tomando revisando, escuchando etc Muy bien, pues el trayecto realmente era bastante corto así que aquí terminamos y comenzamos con la misión y ahora si vamos a iniciar con esto vamos a estar trotando realmente no es necesario correr con que trotemos es suficiente y nos mantengamos a una cierta distancia de Verne no es necesario, bueno más bien no deberíamos de acercarnos tanto de lo contrario el pues acosador, el discriminador no va a atacar nosotros tenemos que mantenernos un poco alejados y perseguirlo un poco a lo largo de este parque bueno aquí vamos tomando un poco más de distancia sin ningún problema porque creo que más o menos por aquí pasa lo siguiente vamos a ir vamos a ir vamos a ir estoy casi terminado con ti homo estoy casi terminado con ti ¿por qué no te pones a alguien que va a luchar ¿qué es tu problema? fag lover lo que sea que diga hermano infortunadamente por atacar a mi amigo muy bien y ahora vamos a tener que despacharlo obviamente esperando perseguirlo rápidamente vamos a ver si podemos hacerlo rápido porque él se sube a una motocicleta y nosotros de igual manera vamos a tener que subirnos a una ok vamos a perseguirlo a partir de aquí les sugiero utilizar la pistola tal vez no es necesario utilizar la metralladora la submetralladora esperaría para no gastar barlas innecesariamente ¿no? deberíamos de poder mantenerlas bueno aproximadamente por aquí deberíamos de poder deshacernos de él hay que tomar una ruta un poco extraña precisamente para perseguirlo bueno está bien si le vamos disparando con la pistolita para quitarle salud vida deshacernos prácticamente de él es lo importante excelente y una vez que le hemos eliminado vamos a regresar con Bernie bueno vamos a tomar esta ruta y vamos a rodear prácticamente el parque con esta motocicleta pequeñita pequeñita una vez llegando con Bernie obviamente no vamos a poder terminar la misión más bien ¿no? hay que tener cuidado con estas cositas y vamos a llegar a donde se encuentre Bernie muy bien terminamos de que nos persigue la policía prácticamente nos hemos quitado la búsqueda de la policía y vamos a llegar con Bernie bueno ahora les sugiero tomar un vehículo diferente ya que podría ser bastante bastante molesto el utilizar este mismo si nos vamos con esta motocicleta podría ser una molestia así que vamos a tomar otro sin ningún problema sin ningún miramiento ok y a partir de aquí lo único que tendremos que hacer es llevar a Bernie a su casa y habremos terminado la misión como pueden ver ha sido bastante bastante rápida realmente ahora lo más difícil es el trayecto de regreso porque vamos a tener que tomar nuevamente todo el camino aunque no debería de ser tan largo como ya lo vimos al inicio el camino debería de ser realmente corto bueno aquí ya lo hice mal porque voy a tener que regresarme supongo o tomar el callejón no bueno puedo hacerlo tal vez por este camino así como lo está indicando el GPS el GPS así que vamos a estarlo tomando así como nos está indicando el GPS ahora una simple vueltita y sin ningún problema vamos casi allá a llegar a la casa de Bernie espero hacerlo bastante rápido porque yo pensé que iba a ser el trayecto mucho más corto ni siquiera hay diálogos entonces lo voy a cortar bueno y prácticamente aquí estamos llegando al lugar en el que lo vamos a dejar y listo habremos terminado la misión me parece y muy bien después de haberlo dejado tendremos aquí disponible una nueva misión con Bernie vamos directamente a esta misión venga bueno nuevamente una vez llegando con Bernie vamos a poder iniciar esta siguiente misión aquí la tenemos que sería Union Drive vamos a ello come on Bryce come on you've got to be kidding me but I'll be I love you screw your wife honey this is for real Jesus H Nico no sorry I'm in real trouble Nico real trouble Bryce is getting blackmailed about what about me ok ok warned these bastards off come on y bien con esto iniciamos y como les había comentado en la misión anterior siempre en la casa de Bernie muy cerca va a aparecer este comet que lo vamos a estar utilizando bueno no es un comet más bien es un turismo disculpenme es que no sé diferenciar los autos soy malísimo soy un torpe bueno simplemente vamos a esperar a que Bernie suba y vamos a dirigirnos exactamente al lugar que nos indica bueno de camino aquí como pueden ver hay unos cuantos diálogos así que vamos a tomarlos bueno realmente este vehículo va a ser bastante bastante bueno para poder completar esta misión con esto ya hemos terminado los diálogos pero estamos próximos a llegar al lugar y una vez llegando ahora sí continuamos con esta misión venga vamos a terminarla de una vez bueno y ahora si directamente inicia la persecución podemos hacerla de distintas maneras pero yo prefiero utilizar la pistola en este momento para no desperdiciar bala no desperdiciar munición tendremos que deshacernos de este vehículo obviamente vamos a estarlo persiguiendo mientras le vamos dando unos disparitos ahí hay que tener bastante cuidado con los choques para no dañar mucho nuestro vehículo ya que si perdemos de vista a estos tipos como ya saben como ya es costumbre va a ser una molestia y las vamos persiguiendo obviamente haciendo los disparos correspondientes hay que tener cuidado obviamente porque toma los caminos bastante extraños esta cosa joder esa cosa va a explotar maldita sea hay que tener cuidado con este tipo excelente ya creo que ahora sí va a explotar su auto esperaría no joder resiste demasiado hay que seguirle a dispararme entonces con la pistola es más que suficiente excelente y ahora sí vamos a esperar a que este que haya caído pues les fallezca ahora sí y el tipo que está allí excelente más que suficiente hemos terminado con esto y lleva de vuelta a casa a Bernie lleva a Bernie a su apartamento así que vamos a ello hemos eliminado a los tipos que obviamente eso es más que suficiente para que ya no nos causen problemas malditos hombres de Dimitri como siempre y hay diálogos así que vamos a gastarlos viendo obviamente sin cortar el camino no nos causarás no nos causarás Dimitri es demasiado de un rat para ir a la media himself la información que tiene sobre Bryce es demasiado valable ¿tienes crees? ¿tendrías que le mataría a Bryce si no tenía su carrera? tal vez que debería haber pensado sobre eso cuando empezó a te casar no que no hay nada que no hay con el tu tu es tu tu pero debería pensado sobre quien era antes de elegir en la valoración muy bien y creo que con esto se terminan los diálogos excelente y ahora si vamos a terminar la misión muy bien y con eso tenemos la misión lista lo siguiente que vamos a hacer es hacer la misión para la agenda no me acuerdo como se llama vamos a averiguarlo al momento de subir ahorita al taxi así que vamos a estar completando esa misión que tenemos aquí para Gambetti y vamos a ese lugar muy bien una vez llegando aquí vamos a iniciar con esta misión de Gambetti venga tenemos en Taurash I'm here to see Mr. Gavelli I was sent by a mutual friend come on someone here to see you here so you're the one who's getting involved with that nonsense for my dear friend and James Pegarino I don't know what you're spare me please I'm an old man I ain't got much time left our mutual friend told me everything thank you it made me my pleasure people are so damn vain some people all people even you even me an old man facing the end and I still care care how I look care that when I shit myself the pretty nurse has to clean it up it's ridiculous yeah well you know and I care about my legacy I've worked hard for this this line of work now some Russian assholes think they can march in and take control of rackets my family has run for 50 years you mean 50 years of you bleeding the city dry might finally come to an end I know it's a terrible tragedy but if it wasn't me it would just be someone else so it might as well be me yes let me tell you that faggot friend of yours Bernie Crane his boyfriend he's being blackmailed by them damn Russians they want him to put certain contracts up for tender windows bus lines cleaning ones we control these Russian fucking bastards are trying to finish us what do you want me to do about it I want you to work with me in exchange for what the police have a file on you an inch thick in exchange for that in exchange for that guy you've been asking about being brought here from wherever it is he's hiding Switzerland or some shit okay good what do you want me to do a good friend of mine is coming into town to give a speech on the new threat to Liberty City Russian organized crime I got a feeling some people ain't gonna want that speech to happen maybe the guy you love this Dimitri Raskalov has an interest in keeping the story out of the press make sure our boy gets the city hall he's coming in from upstate he'll be at grand eastern terminal on bismar thank you muy bien después de sesión vamos a grand eastern terminal para poder completar esta misión rápidamente como no hay diálogos interesantes pues les mostraré una vez que llegue al lugar y que pueda encontrar algún vehículo taxi mejor muy bien una vez llegando al lugar rápidamente vamos a dirigirnos al punto que sería este personaje una vez llegando pues vamos a iniciar con esto bueno ya tenemos aquí a bobby jefferson vamos a tener que seguir el auto del convoy que se encuentra frente a nosotros no debería de haber un problema pero esto sí es un poco tardado porque pues tendremos que mantener la formación y perseguir al auto de enfrente no es necesario mantener nuestra distancia podemos estar muy pegados pero pues si va a tomar un poco de tiempo el estarlo percibiendo el estar dirigiéndonos a nuestro ritmo por el camino miren por ejemplo incluso aquí se detuvo en el semáforo rojo no puede ser maldita sea apresurate maldito hasta luego voy a tocar el relaxon para que se apresure toma bueno aquí el problema es que van a estar cerrada las calles y se pone interesante vamos a girar junto a ese carro obviamente vamos a seguirlo y aquí empieza lo interesante bueno y hay que tener bastante cuidado por ahora yo oh joder eso si está peligroso voy a estar utilizando esta pistolita para deshacerme de la gente por aquí a ver vamos a estar por ejemplo está este de aquí loco que más que más quien más está bueno este que viene aquí adiós estoy utilizando la pistolita precisamente yo creo que es la mejor opción en este momento bueno hay que intentar apuntar bien excelente nos hacemos de otro más hay que tener bastante cuidado aquí con la puntería hay uno que está un poco oculto por allí y este que no aparece maldita sea también se encuentra este también adiós nos vemos vamos a esperar por aquí esperar que aparezca que se asome por favor al menos haz algo haz algo asomándote maldito te puedes asomar por favor te lo suplico bueno no entonces el que está aquí arriba tal vez es momento de deshacernos de él y también hay otro por aquí arriba pero no estoy seguro si se van a asomar o que van a hacer diablos aquí hay otro hay que tener cuidado vamos a deshacernos del que está aquí porque es una maldita basura y nada más está escondido joder hay otro aquí no sé qué diablos pasó al ladito de mí no me hizo nada eso fue bueno supongo hay que tener cuidado aquí maldita sea me están disparando pero aquí no sabe cómo ah bueno es que sí sí lo despaso vale vale pensé que me cubría pero parece que no esto también esto también adiós este de igual manera y de igual manera este tipo joder no le dije ahora sí lo limpiamos y vamos a tener que subir al auto con este el señor ya no me acuerdo Bobby Jefferson aquí aparece su nombre maldita sea pero una vez subiendo al auto vamos a notar algo bastante interesante que nos van a estar persiguiendo todos si salimos prácticamente de este callejón va a empezar lo bueno y como pueden ver pues nos van a estar apareciendo todos los vehículos lo que voy a hacer ahora yo es bajarme y limpiar el lugar creo que me va a venir bastante bien ok excelente hay que tener cuidado con este y ahora el que llega por aquí atrás también de igual manera lo voy a limpiar ok muy bien y ahora los que están aquí atrás excelente también me voy a deshacer de todos de todos de todos de todos ellos ok una vez limpiando a todos voy a incluso tomar alguno de los vehículos que han dejado por aquí y puede llevar a Bobby Jefferson a donde debería de estar eso debería ser más que suficiente para haber completado ya esta misión así que vamos a ir bueno y con eso además se terminan los diálogos y afortunadamente pues me he deshecho de los enemigos también para que no estén jodiendo excelente muy 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 excelentoso vale aquí vamos a prácticamente a dejar a Bobby Jefferson que debería estar en este edificio no sé si sea un museo o algo pero deberíamos de poder entrar por aquí ok bueno supongo que voy a poder y dejarlo bueno y con eso sería todo por esta misión por ahora voy a dirigirme por un characo antibalas y por este momento bueno después de un cierto tiempo deberíamos de estar recibiendo un mensaje o una llamada de Bernie vamos a avisarle a Gravelli que hemos completado la misión bueno después de que he repuesto mi characo antibalas como pueden ver estamos obteniendo un mensaje Nico se me ha ido a la pinza ven a verme al muelle ah joder este tipo que maldito taxi asqueroso bueno a ver vamos a ver otra vez el mensaje Nico se me ha ido a la pinza ven a verme al muelle 45 besitos de Bernie bueno vamos a tomar el taxi ahora sí porque me atropelló y ni modo de no aprovecharlo muy bien y ya de camino al muelle con Bernie vamos a tener o prácticamente deberíamos estar recibiendo esta llamada tan interesante creo que no era esta vamos a ver ah bueno esta fue por la decisión que tuvimos quiero decir que mi copbrother Francis McCreary no es más con nosotros y y Jerry debe estar muy maldito casi no podía el hombre mismo con eso lo que solo que Jerry va poder hacer va a ser en la prisión él se fue en la noche es que es serio cargos no van a existir no te preocupes por lo que es muy importante la familia si vienes para el funeral es en la iglesia en Suffolk hoy oh stop por man se vio ahí recuerda a suit Nico no 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 Y antes de continuar con la misión de Bernie, vamos a tener que asistir a ese maldito funeral. Bueno, y es momento de ahora sí asistir al funeral, que esto sería la última misión prácticamente de este video, que nada más sería asistir al funeral, me parece. Realmente no lo recuerdo, pero creo que sí, ya veremos. Bueno, y una vez llegando a la iglesia, listo, vamos a completar esto. Y mientras no uno está diciendo que era un ángel, ninguno de nosotros es. Eso es por eso que Dios nos colocó en la tierra y no en la tierra. Los retos de la humanidad son a veces demasiado para Él, pero Él era un hombre familiar con familia y un hombre de creencias. Dios nos pide mostrar la fe, y eso es lo que Él hizo en su camino. Hoy, Francis gave so much of himself and will be sorely missed by us all. Amen. Amen. Now, if you will all please join me in the procession to the cemetery. I'm, uh, sorry for your loss. I'm not. I'm sorry for Mom. I gave up on my brothers a long time ago. Most I ever expected from them was to put flowers on their coffins. Hmm. You have a strange family. Who doesn't? I don't know. Bueno, y es momento de solucionar esto. Tendremos que limpiar a todos aquí, que sea una maldita molestia. Exactamente, son un estorbo, ¿no? Cuidado con todos, cuidado con toditos. Joder, son demasiados. ¿Cómo joden? Hay muchísimos. Y este que estaba aquí, que, por favor, sal, tal, deja de cubrirte y haz algo. Por favor, deja de estar molestando. A ver, hay otro aquí, miren. De igual manera. Vamos a tratar de deshacernos de este. Este creo que tiene una escopeta, así que vamos a tratar de limpiarlo, obvio. Porque armas con tus mentes siempre hacen demasiado daño. Joder, son demasiados. Sufilios. Bueno, al menos los he limpiado. Bueno, vamos a meternos al coche fúnebre, como nos han indicado. Y listo. Pues, obviamente, vamos a tener que llevar este auto al cementerio. Pero creo que se complica demasiado. Exactamente, sí se complica. Con esto es típico. Bueno. Si esto se sale de control, probablemente perdamos la misión. Pero es que, ¿cómo joden? Y lo hago yo con este auto tan asqueroso. Son una molestia, eh, realmente. Pero bueno, hay que tratar de hacerlo lo mejor posible. Sí, chocan bastante, bastante interesante, eh. Porque sí me joden muchísimo. Voy a tratar de eliminarlos, la verdad. Miren, ya. Joder, ¿cómo joden ustedes? Maldito. Dejen de joder, deja de joder tú también. Deja de joder tú también, ¿cómo ves? Es que de verdad, qué molestia. Y ya quedó abierto el maldito auto. Hay que tener bastante cuidado ahora. Joder, sí me molestó bastante esto porque no puede ser que te atoren tanto y con este maldito auto, que es horrible obviamente. Obviamente desde el inicio tendría que haberme bajado y dispararles porque no jodas, como estorban. No lo harán. No tengo ya. Bueno, y creo que con esto ya deberíamos de terminar la misión porque ya lo habremos entregado aquí. Gracias, Nico. ¿Qué por? Los chicos como tú no le gustan los policías. Estar aquí, ayudaros a nosotros, me aprecio. No es que yo no le gustan los policías. Tú lo haces lo que te haces para llegar a ir. Los policías son solo chicos que intentan sobrevivir. De nada, no estoy aquí para Francis. Estoy aquí para ti y Paci. Como dije, gracias. Dime una llamada a poco, Nico. Muy bien, y así terminamos esta nueva parte de la historia. ¿Qué? Terminó bastante interesante el video, ¿no amigos? Por ahora, pues, ya saben, eso sería todo por este video. Espero les haya servido, les haya gustado. Ya saben, de ser así, deja un like, deja tu comentario, suscríbete y activa las notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que van a seguir llegando bastantes más, obviamente. Si el video te gustó, si no te gustó, siempre puedes dejar tu opinión en la parte de los comentarios. Siempre es bienvenida y de verdad muchas gracias por el apoyo. Por último, me gustaría comentarte que puedes seguirme en mis redes sociales, que en este momento están apareciendo en pantalla, tanto Facebook como Twitter. Ya depende de qué red social te guste más, ahí están ambas opciones y además se encuentran también en la descripción de este video. Hay otro tipo de contenido y además actualizo cada que subo un nuevo video a YouTube. Por si te gusta mi contenido, puedes apoyarme por mis redes sociales, obviamente. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en un siguiente video, cuídense bastante criminales, hasta la próxima, espero que se cuiden bastante y espero que estén bastante bien. Nos vemos.